Buenas noches, soy su querido Robot Shaman Bot, así es, volvemos con la amada serie de videos de mejor a peor, porque a la gente le encanta y a mi me gusta leer sus comentarios bonitos dirigidos hacia mi. Esta vez tenemos de nuevo a Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, rankeando de mejor a peor los duelos de los jefes finales de cada arco de Yu-Gi-Oh! Pegasus, Noa, Maric, Anubis, Darts y el pequeño Yu-Gi contra Atem. ¿Cuál será el mejor duelo? ¿Cuál será el peor? ¿Me pegarán en comentarios por este top? Pues empecemos de una vez. En último lugar tenemos a el Trampas Locas vs. Anubis y el Acciones. Este sin lugar a dudas es el duelo más realista de todo Duel Monsters. El 90% de las cartas tenían el mismo efecto que la vida real, o al menos similares, excepto la Pirávide de la Luz, una de las cartas principales de la promoción de la película, que en la realidad simplemente destruía a los monstruos jefes de Anubis, pero en la película también removía a los dioses egipcios del juego. No sé por qué de hecho aún las conservo. Mi tesoro. La primera parte del duelo entre los eternos enemiguis obviamente es la mejor, haciendo excelentes jugadas para hacer un anime. Al ser una película los duelos no tenían tanto bla 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 bla, por lo que eran mucho más fluidos. Nota que tomaría la siguiente película de Yu-Gi-Oh! Shadow of Dimension. Sumado a esto, presentaron el sueño máximo de todo fan de Yu-Gi-Oh! y Pokémon, evoluciones de las cartas insignes de sus personajes favoritos, como el hechicero de magia oscura, o el dragón brillante de los ojos azules, los cuales no eran ultra pro DM-10, ya estoy en bancarrota por comprar cartón carísimo, pero eran decentes para la película, porque para ese tiempo esas cartas en la vida real eran injugables. Solo tenían el plus que venían en el sobrecito de cartas que te entregaban al ir al cine. Por Dios, qué recuerdos. La nostalgia es poderosa. Lo que sí no era respetable era Anubis, que como malo final era ZZZ, y sus monstruos jefes eran aún más ZZZ. Y si los nuevos monstruos de nuestros protagonistas eran difíciles de convocar, uff, los de este mono eran imposibles. Ambos necesitaban que estuviese la pirámide de la luz en juego para ser invocados, y no podían atacar el primer turno. Claro que en la película sacaron sus defectos más grandes, pero aún así eran aburridísimos. De hecho, para invocar al verdadero jefe final, necesitaban destruir a ambos monos al mismo tiempo, como destruyendo la mismísima pirámide de la luz. Lo que Yugi hace intencionalmente usando al dragón brillante con un efecto que no tiene en la vida real. Así es, aquí el duelo se fue a la miércoles. Cómo olvidar que el final boss de Anubis es destruido en un turno, sin hacer absolutamente nada. Uff, jajaja. El guionista que escribió esto debe estar despedido, y con razón. En resumen, el duelo empezó buenardo, pero terminó bien requetehuacala, por lo que no puede estar más arriba en el ranking. En el siguiente lugar tenemos a Dart, de irónicamente, el mejor arco de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Sobre todo a lo que historia concierne. Más mérito aún teniendo en cuenta que es una saga de relleno. O sea que no es canon en la obra original del manga. Aprende Naruto. Iniciaré refrescándoles la memoria a los ancestrales. Debemos recordar la carta más importante de esta temporada. El sello de Orihkalkos. El cual tenía los siguientes efectos. Ejem, dos puntos. Primero, esta carta no puede ser destruida por efectos de cartas. Dos, todos tus monstruos ganan 500 puntos de ataque. Tres, puedes jugar monstruos en tu zona de magias y trampas. Pudiendo tener hasta 10 monstruos a la vez. Cuatro, tus monstruos en la zona de magia y trampas. No pueden ser atacados si hay monstruos por delante. Cinco, puedes mover tus monstruos entre ambas zonas. Haciéndolos avanzar y retroceder. Seis, el único costo de usar esta carta. Es que si pierdes el duelo, se llevan tu alma. Ja, pero mira como llora. Pobrecito. Ah, pero con Weevil. Esto le añadía a Yu-Gi una interesante capa de estrategia. Sobre el posicionamiento de monstruos. Haciendo los duelos sumamente interesantes. Estos puntos se trasladaron al duelo final con Darts. Sumado a su monstruo jefe. Que por lejos es el segundo mejor monstruo final boss. De absolutamente todas las temporadas de Yu-Gi-Oh. Ori Calco Shunoros. Quien tiene más efectos que una orden judicial. Por estar conformado por tres cartas. Su cuerpo y sus manitas. Haciéndolo prácticamente invencible. Pero de una manera justa. Bueno, justa para el anime. Si se estaban preguntando donde lo habían visto antes. Pues en Digimon 02. La fusión entre Ankylomon y Angemon. Shukamon. Además de su monstruo final. Darts también puede poner dos capas extras. A su sello de Ori Calcos. Con efectos que aumentan su vida. O niegan efectos de cartas en su contra. Sumándole las 10 zonas de monstruos. Darts tiene una cantidad de efectos activa en el campo. Que a cualquiera le dolería la cabecita. Si esto no fuese poco. Está peleando con dos jugadores a la vez. El Goku y Vegeta Rey. De cartones sobrepreciados. Hablando de estos muchachos. Ellos también poseen nuevos tipos de cartas. Los dragones legendarios. Critias. Hermos. Y Timayus. Yugi posee a Timayus. El cual puede fusionarse con monstruos. Para crear otros monstruos. Hermos. Del Caras Locas. Lo mismo. Pero en vez de crear monstruos. Crea cartas de equipo. Y por último. Critias. Del Millones. Puede fusionarse con trampas. Para crear nuevas criaturas. Como el dragón de la fuerza del espejo. Uff. Épico. Recapitulemos. Todos los efectos de Darts. Versus todos los posibles efectos. Y combinaciones de los dragones. Muchas zonas de monstruos. Y sellos de oricalcos. Hacen que este duelo sea por lejos. El más estratégico de todos. De hecho debería estar mucho más arriba en el ranking. Pero todo se derrumbó. Dentro de mí. En la segunda parte del duelo. Darts tenía más de 20.000 puntos de vida. Un monstruo impecable. Una jugada perfecta. Pero Yugi da vuelta a todo. Con una pura carta. Invocando a tres monstruos. Rotísimos. Las formas originales. De los mismísimos dragones. No solo destruyen el sello de oricalcos. Al tocar el campo. Los efectos de los caballeros. Son absorber efectos de cartas del cementerio. Y usarlas como propias. Destruyendo a oricalcos chunoros. Con una miserable fuerza del espejo. Cuando oricalcos chunoros. Es destruido. Viene el imponente jefe final. Una serpiente genérica. Que se llama. G. O G. G. Hermano. Eso ni siquiera es un nombre. Es una sílaba. G. De genérico. Pero hey. Tiene poder infinito. Literalmente. Pero acaso creen que las matemáticas. Serán un impedimento. Para que el Trampas Locas. Se saque una jugada del asterisco. No les voy a explicar con detalle. Pero básicamente dos de los monstruos de Yugi. Copian cartas de su cementerio. Generando un combo que desemboca. En que un monstruo gane ataque. Un sinnúmero de veces. Hasta alcanzar y superar. El ataque infinito. Así es. Yugi. No solo destrozó las matemáticas. Sino que también formó. Un loop infinito. Usando dos o más efectos de cartas. Al mismo tiempo. ¿Sabían que? En el juego real. Formar loops infinitos. Intencionalmente se considera. Una jugada ilegal. Así es. No es un meme exagerado. Aquí Yugi literalmente. Hizo trampa. Ja ja. Se me cayó un ídolo. En conclusión. El duelo de Darts. Es ingenioso. Altamente estratégico. En su primera mitad. Pero en la segunda. Cambia drásticamente. Yéndose al reino de las sombras. Donde los guionistas. No sabían cómo terminarlo. E hicieron el guion completamente mareados. Por eso no puede estar. Más alto en el ranking. Llegamos al adulto con apariencia de pequeñín. Más odiado. Por todos. Después del Napoleón. De Resident Evil 4. Noa. El hermanastro de Seto. Quien producto de una enfermedad. Su cuerpo dejó de funcionar. Debido a esto. Su padre. Ryo Saburo Kaiba. El acciones original. Subió su mente. A un servidor de. Meta. Donde vive en un mundo virtual. Creado solo para él. Donde es feliz. Pero está completamente. Solito. Atrapado. Sin nadie con quien jugar cartitas. Más que personajes artificiales. De videojuegos. Tan solo si le hubiera tocado meta. Y yo pensé que la temporada 0 de Yu-Gi-Oh! Era Darks. Crisis existencial. Ven a mí. Hablando de aquello. Sabían que no está basado. En el Kaiba marca pirata de pelo verde. De la temporada 0. Un like por aquel. Datazo freaky. Al igual que en el puesto anterior. En esta temporada. También hay un giro de tuercas. A los duelos convencionales. No se preocupen. No es tan rompecabezas. Como la vez anterior. Aquí las reglas son exactamente iguales. A excepción. Que puedes elegir un monstruo de tu deck. Y ponerlo fuera del campo. Al cual se le conoce como. Carta maestra. Esta le da al jugador. Un efecto que puede usar. Durante todo el duelo. Parecido a las habilidades. De Dual Lynx. Cartón digital. Sobrepreciado. El duelo final contra Noa. Se divide en dos partes. Primero contra el personaje favorito. De todos. Kaiba. Y segundo contra el tramposo. Lo que es horrible. Ya que todo este arco. Es sobre la historia. Del origen de Kaiba. Así que Kaiba debió ser el protagonista. Durante todo el duelo. Pero le hicieron la gran Goku. Vegeta. No eres el único. Al cual le roban el protagonismo. Ya dejando de llorar. Como un Kaiba fanboy. Y analizando el duelo en sí. Visualmente es muy interesante. Y hermoso. Ya que gracias al mundo virtual. Y los efectos de sus cartas. Noa nos lleva por un viaje. A través del tiempo. Pasando por todas las épocas. Desde la agitada creación de la tierra. Hasta la época moderna. Cambiando también sus monstruos. Acorde a cada era. Desde los primitivos dinosaurios. Pasando por medievales caballeros. Hasta llegar a la tecnología. De la amada compañía de su padre. Kaiba Carp. Otro punto a destacar. Es que aquí la gran mayoría de las cartas. Hacen exactamente lo mismo. Que las del mundo real. Y eran muy populares. En aquella época. Por lo que los duelos. Eran súper realistas. Para hacer un anime. Y no se sacaban. Una carta inventada. Cada turno. Como en posteriores generaciones. O como pasaría más adelante. En esta misma generación. La parte final del duelo. También tiene su grado de emocionalidad. Cuando el Datos. Usa a Mokuba como escudo. Para no perder. Rayos. Al menos sé como Kaiba. Quien hizo trampa consigo mismo. Arriesgándose a caer. Al vacío. Pero mira el tamaño. De esos ojos azules. Hablando de trampas. Noa se unirá. Al club de Yugi. Cuando Kaiba. Activa. Último turno. El cual pone a pelear. A dos monstruos. Que designe cada jugador. Y el último que quede en pie. Luego del ataque. Ganará el duelo. No hace salta esta regla. Porque cuando su carta maestra. El arca de Shinato. Es destruida. Puede invocar a Shinato mismo. Pero viejo. Tu monstruo anterior. Igual fue destruido. Bueno. No importa. Aunque la segunda parte de la pelea. Es relevada. Por el tramposo. Usurpador. De protagonismo. Se une al duelo. De manera tan épica. Que se le perdona. Con solo 400 puntos de vida. Y mezclando el deck de Kaiba. Con el suyo. A diferencia del puesto anterior. En su segunda mitad. Este duelo. Sigue teniendo la misma coherencia. De realismo. Que la primera parte. Con Noa. Esta vez. Utilizando el subtipo. Spirit. Arquetipo idéntico. Al del mundo real. Como el prohibidísimo. Yatagarasu. Que no te dejaba robar. Se fue bañadísimo. Y con razón. Como olvidar también. A Inaba. El conejo blanco. Quien podía atacar directo. Tus puntos de vida. Y romperte las vértebras. Al mismo tiempo. Inclusive cuando el duelo. Se quiere sacar una jugada del asterisco. Es creíble. Por ejemplo. Cuando el yugi roba 6 cartas. Con carta de la santidad. Sacando exactamente. Las 6 cartas. Que necesitaba. Para hacer su super combo. Del dragón de 3 cabezas. Para luego de fusionarlo. Para atacar con los 3 dragones. A la vez. Es demasiado épico. Inclusive como para perdonarle. Las bajas probabilidades. De que esto sucediera. O sea. Cada carta. Se la otorgó. Uno de sus amiguis. El poder de la amistad. Nakama Power. Desafío. A que alguien me deje. En comentarios. Cuál es la probabilidad. De que esto suceda. Teniendo en cuenta. Todas las cartas restantes. En su deck. Luego de todas las cartas. Que robaron. Tanto yugi. Como kaiba. Teniendo en cuenta. Además. Que sus decks. Están combinados. El ganador. Se ganará. Un saludo. En el próximo video. En el siguiente puesto. Tenemos a la épica batalla. Entre los dioses egipcios. Yugi contra el Karas Desquiciadas. Que casi pierde. Contra el Karas Locas. Como olvidar. Cuando Maric. Inició con un gusano. Que podía atacar. El primer turno del duelo. Baniadísimo. Obviamente. El mayor plus. De este duelo. Es la batalla de dioses egipcios. Quienes son los completos protagonistas. Con ambos. Estamos usando todos sus recursos. Para atraer a los dioses. Varias veces. Al campo. Sobre todo Malic. Quien trae a su dios. Al lado del Ra. Un total de cuatro veces. Desde el patio. De los callados. Esto ocasiona. Que los demás monstruos. Sean dejados. Un poquito de lado. Siendo sinceros. Y tal vez. Creo que con esto. Me van a pegar. Si bien es cierto. Ver a los dioses egipcios. Partirse el hocico. Es totalmente épico. La verdad. Es que este duelo. No está. Bueno. Ni interesante. Sin embargo. Lo peor de todo. Es su resolución. Donde Yugi. Hace una de sus super jugadas. Sacadas del asterisco. Con Ragnarok. Esta le permite remover. Un monstruo en el campo. Mandando al cementerio. Todo su deck. Mandando al cielito. Al dragón de Ra. Fusionado con la parte mala. De caras siniestras. Sin miedo a equivocarme. Puedo decir. Que este es por lejos. Uno de los finales. Del duelo. Más flojos. De todos. Ya que literalmente. Una sola carta. Hace todo el trabajo. Sin ningún tipo de esfuerzo adicional. Para crear un combo más estratégico. Aunque en su defensa. La pelea de los dioses egipcios. Es bastante buena. Y a diferencia de otros finales. Se mantiene consistente. Y con buen ritmo. Todo el duelo. Pero hey. Siempre tendremos. Las caras locas. De Marik. Llegamos al segundo lugar. Con por lejos el duelo. Con mayor peso emocional. De toda la serie. Yugi. Quien tiene que probar su valía. Como duelista. Ahora luchando completamente solo. Contra el mejor duelista. De todos los tiempos. Yami. El humilde jugador. Free to play. Contra el ricachón. Pay to win. Con todos sus cartones holográficos. De los dioses egipcios. Si eso no es injusto. No sé que es. Sin embargo. Lo que le falta a Yugi. En monedas. Lo tiene de ingenio. Es más. Mi jugada favorita del duelo. Es como Yugi destruye. A los tres dioses egipcios. Utilizando la segunda boca. De Slifer. Haciendo rebotar su bolita. Que quita dos mil de ataque. Utilizando el efecto de repulsión. De sus monstruos magneto. La segunda parte del duelo. Deja de lado a los dioses egipcios. Y empiezan a jugar con cartas más clásicas. Como sus más poderosas cartas amarillas. El mago oscuro. Cráneo convocado. Y el dragón alado de la fortaleza. El Yamcha. De los monstruos amarillos. De tributo. Lo mejor de todo. Es que a diferencia de la mayoría. De los puestos anteriores. El cierre del duelo. Es muy bueno. El cual es puro ingenio. Y estrategia. Podría decirse que es hasta anticlimático. Ya que en lugar de terminar. Con un super monstruo jefe. Volando pegando y esquivando. Rashidos láser. Yugi le gana a Yami. Adivinando la carta que va a jugar. Renace el monstruo. Anulando su efecto dos turnos antes. Gracias al efecto del sarcófago dorado. Que en la realidad no hace nada de lo que dice el anime. Pero hey. Esto es especialmente importante para la serie. Ya que recordemos que la habilidad especial de Yugi. Es el destiny draw. O robo del destino. El cual le permite robar cualquier carta que él desee. En su fase de robo. Gracias al corazón de las trampas. Yugi sabiendo esto. Le niega la posibilidad de hacer trampa a Atem. Lo que lo hace perder el combate. Probando que sin su habilidad. Es solo un duelista mediocre. Era broma. Era broma. No me peguen. En primer lugar tenemos al legendario. Primer jefe de la serie. Pegasus. Puede ser esta la temporada donde el juego tenía las reglas un poco. Y cartas más simples. O donde el mismísimo Yugi. Se pasa más las reglas por el asterisco. Sin embargo. El duelo de Yugi contra Pegasus. Es el mejor pensado. De todo Duel Monsters. Ya que a diferencia de los demás duelos. Donde Yugi se saca cartas del rompecabezas del milenio. Cada dos por tres. En este duelo. El 99% de las cartas del deck de Yugi. Fueron ya utilizadas en duelos anteriores. Creando la sensación de que su deck. En verdad existe. Y tiene un número de cartas creíble. Y no parece un deck hecho de mil cartas. Como pasa en generaciones posteriores. Esto hace el duelo una pelea de ingenios. Adelantándose a las jugadas rivales. Utilizando las herramientas que ya conoce. Y domina. De una manera creativa. En nuevos escenarios. Como debe ser. Pero el ingenio no solo está en las cartas. Sino en la manera de superar el poder. Del ojo del milenio de Pegasus. El cual le permite. Ver la mano oponente. Negando su habilidad. Utilizando el intercambio de mentes. De Atem y Yugi. Otra cosa en la que supera este duelo final. A los otros. Es el mismísimo jefe final. Quien realmente es intimidante. Independiente si los puestos anteriores. Son buenos o malos duelos. Ninguno de los malos de turno. Tienen una fracción de la impotente presencia. De Pegasus. Un ser calmado. Con una habilidad milenaria y justa. Es el mismísimo creador del juego. Quien conoce literalmente. Cada carta que está en el mercado. Y puede crear cualquier carta. Que le convenga. Como es el mundo Toon. Con sus rotísimas criaturas caricaturas. Quienes no pueden ser destruidos. Por casi nada. Mientras el mundo Toon. Está en juego. Luego tiene un quiebre. De un desquiciado calmado. A uno Darks. Y más violento. Cuando cambian al reino de las sombras. Donde el miedo que emana. Llega tanto. Que al pequeño Yugi. Le da ansiedad. A tal punto. Que su mente. Se destruye. Les recuerdo. Que se supone. Que esta serie. Es para los peques del hogar. Por último. Su monstruo jefe final. Por lejos. Es el mejor jefe final. De todas las generaciones de Yu-Gi-Oh. Con un diseño oscuro. Y un efecto. A la par de creativo. Y poderoso. De espojo. O relicuish. Como se dice en inglés. Un monstruo ritual. Capaz de chuparse a cualquier monstruo rival. Ganar su ataque. Y si este fuese a ser destruido en batalla. El monstruo succionado. Es destruido en su lugar. Era el monstruo malvado perfecto. Sobre todo. Porque no existía. La fisura. Si su nivel de maldad. Ya no podía crecer más. Su fusión. Sumaba el poder. De paralizar al rival. Un monstruo tan poderoso. Que literalmente. Fue bañado. En los torneos del mundo real. ¿Acaso? Hay otro jefe final. Con cartas bañadas. No lo creo. Por usar inteligentemente. Todas las cartas de la temporada. Sin recurrir. A sacarse cartas inventadas. Del asterisco. Por tener un villano. Que era realmente intimidante. Por usar las habilidades. De los artículos del milenio. De forma estratégica. Por ser el duelo más oscuro. Por poseer. Al mejor monstruo jefe final. De todas las generaciones. De Yugi. El legendario duelo. Entre Pegasus. Y Yugi Boy. Merece estar. En primerísimo. Primer lugar. No me peguen. Si te ha gustado este video. Por favor. Me ayudaría muchísimo. Que me dejases un me gusta. Y te suscribas con campanita y todo. Para que sepas cuando suba. El siguiente video. Sígueme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tweak. Donde vemos monos no aptos. Para el tío YouTube. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.